Diría que todos conocen la línea de juguetes armables llamada LEGO, diversos tipos, series, marcas y construcciones. Todo esto y mucho más abarca LEGO, que en sí son bloques que al unirse logran armar diversas cosas. El año 2010, dicha empresa decidió crear una serie de LEGOs, las minifiguras, las que son un paquete de sorpresa donde puedes encontrar a un personaje de cualquier clase de LEGO. Es decir, puedes encontrar a cualquier serie que esté disponible en minifiguras. El mismo año, el sueño de muchos se hizo realidad, ya que salió una línea de LEGOs de Ben 10, pero fue de Ben 10 Fuerza Alienígena, similares a los Hero Factory. Así que no salió todo como esperábamos, no hubo línea de minifiguras, ni tampoco hubieron sets. Es por eso que en este video, gracias a minifigs.psd, esto será realidad. Que por cierto, sus links van a estar en la descripción por si quieren ir a ver su perfil, va a estar subiendo muchas minifiguras y cosas varias. Tiene un Instagram, solamente tiene un Instagram si no me equivoco, se llama Marco, así que vayan a seguirlo, vayan a ver sus LEGOs si quieren saber más y no solamente deben 10. Voy a ver si logro que haga más, si traemos más videos, así que eso igual depende del apoyo que le den y el apoyo de este video. Hay un montón de fanarts, customs e ideas, pero nada con tanta calidad como estos. Son minifiguras inspiradas en la serie original, así que espero disfrutes de la adaptación de las 10 aliens originales. Canon Bolt obviamente, protagonistas y antagonistas. Nos inspiraremos en la intro para echarle un vistazo a cada una de estas figuras, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver la intro del Bendis original y en la parte donde Ben salte y empieza a contar los aliens, vamos a basarnos en eso para poder explicar cada uno. Oh, bestia. El alien que fue ignorado completamente por Manu Action al momento de crear el reboot. Aunque en realidad no sabría decirte si Manu Action lo hizo o no, pero Cartoon Network lo ignoró totalmente salvo a la referencia, pero no es un alien que desestado. Además, fue considerado para una versión suprema, pero no cumplió las expectativas. En realidad, bestia es uno de mis aliens favoritos y a su vez diría que es la minifigura más compleja de todas, debido a que su posición es feral y no antropomórfica como todos. Y bueno, generalmente los legos son... bípedos. Bestia sin duda es un alien que es querido por todos. Podemos notar que está compuesto por una pieza de torso, una cabeza y extremidades inferiores y superiores, similando a un perro. Un alienígena icónico de todo Ben 10 y que sin duda debía poseer una figura. Sinceramente considero que esta figura quedaría bien como antes hacían la figura de Lord Garmadon de Ninjago, donde se le ponía un segundo torso para que los cuatro brazos quedaran de buena manera. Aunque como está hecho acá, a mí se me da que sus brazos están juntos, es decir, son una misma pieza. El alien más diminuto del Omnitrix y sin duda el más inteligente. Así es, hablo de materia gris. Este alienígena posee dos figuras. Veremos una primero, que es la versión principal, y más adelante veremos la otra versión. Podemos ver cómo posee el cuerpo común de un lego, con su franja negra, tiene una pieza que va abajo de la cabeza para que la misma tenga el reloj en la espalda. En realidad no tienen mucha explicación las figuras, con decir que están épicas creo que me sobran bastantes palabras. El alien veloz y favorito de muchos, por lo que analizaremos su figura, que por cierto, lo más seguro es que será la favorita de muchos. Esta figura varía un poco en la forma de las piernas y posee el accesorio de la máscara. Algo que me da curiosidad es la alteración que se le otorgó al torso para que éste pudiera tener la cola de XLR8. Ultra T Este alien posee un torso común, lego, es decir, el torso de toda la vida. A diferencia de su cabeza, la que es más larga de lo habitual, asemejando la apariencia de Ultra T. Me hubiera gustado que esta figura tuviera un toque metálico, o sea, metalizado, que tuviera un reflejo. ¿Me explico? Diamante Este alien con semejanza materia gris, obviamente hablo de la figura de lego, posee una pieza para que en su espalda posea los picos de diamante característicos de diamante. La forma de su cabeza es completamente distinta a las habituales. Acuático El único alien de la serie original que merecía ser un sireno. Esta minifigura posee dos piezas intercambiables, siendo una la de los pies de acuático y la otra de su aleta. Insectoide El alien volador Algo que debo mencionar en esta minifigura es su total diferencia a una minifigura de lego, siendo ésta la que más detalles posee. Seis extremidades, un aguijón, dos alas y cuatro ojos. Es sin duda una figura hermosa. Fantasmático Antes de que este alien se revelara, era una alienígena demasiado fuerte, y que sin duda alguna ocupaba un puesto bastante arriba. Viendo su adaptación al lego, posee solo tres piezas. Su cabeza más alargada de lo habitual, un torso y su parte inferior de fantasma. Fuego Esta figura vendría siendo la más épica, debido a que todos sabemos cómo funciona fuego. Ya que este alien posee partes que fácilmente pueden ser traslúcidas, tales como el fuego de su cabeza que asemeja al pelo de las minifiguras, y el accesorio que éste posee. Vendría siendo el fuego de su mano. Cannonbolt Siendo el primer alienígena agregado, Cannonbolt es un alien de un gran tamaño, y esto se ve reflejado en las piezas que posee esta minifigura, pudiendo ver que tiene unos brazos de mayor tamaño y que salen de lo habitual. Es decir, este alien tiene una cabeza totalmente distinta a como son las cabezas de lego. Y a continuación veremos a nuestros protagonistas y antagonistas. Así que sigan acompañándome en este análisis de minifiguras fan-made de Ben 10 Lego. Wend, la prima de Ben, y una de las principales causantes del cambio que tuvo Ben en la serie, la podemos ver con doble cara para así mostrar dos posibles expresiones faciales. Una sería enojada y la otra sería feliz, y como accesorio posee un escudo de maná. Si no hubiera sido por el abuelo Max, nada de esta aventura hubiera ocurrido. Así que, como mínimo que tenga una minifigura, ¿no? Esta es una figura sin muchas características, pero que tiene como accesorio un arma de los plomeros y dos expresiones faciales. Me hubiera gustado ver una variación con el traje de plomero, o el accesorio que se pudo ver en el capítulo de los 10 negativos. Vilgax, el villano principal de la saga de Ben 10, y bueno, no hay mucho que decir, la minifigura totalmente realizada y hermosa. Me gustaría ver si algún día Minifix, o sea Marco, hará un salto para realizar el set de Ben 10 o hará el resto de alienígenas. Así que ojalá lo apoyen. Y ya lo vuelvo a decir, sus lindas están en la descripción. Kevin 11 es uno de los villanos queridos por todos, un osmosiano que es capaz de absorber energía y usarla a su favor. Este posee un rayo de energía como accesorio. Me hubiera gustado ver a Kevin con alguna característica de los aliens de Ben 10, o sencillamente ver a un Kevin mutante, de un tamaño mayor, obviamente. Y por último, el personaje más importante de la serie. Hablo de Ben Tennyson. No hay que decir mucho de él, ya que todos los conocen, podemos ver que posee su ropa original, y dos expresiones faciales como Gwen, Kevin y el Aguolo Max. Me hubiera gustado ver la posibilidad de que su Omnitrix tuviera relieve. Ven como accesorio trae una versión diminuta de materia gris, y esta vendría siendo la otra versión de materia gris que dije cuando recién estaba hablando de la materia gris principal. Y bueno, este ha sido este video, espero les haya gustado. Me gustó comentar estas minifiguras Lego, y ojalá Marco pueda hacer más minifiguras de Ben 10, ya que me encantaría hacer más videos de este tipo. Y por cierto, dejen su like si les gustó el video, comenten cuál es su minifigura favorita y cuál creerían que les tocará si se llegaran a comprar una bolsita. Ojalá algún día hayan lejos de Ben 10. No perdamos la esperanza, porque lo necesito con mi vida. Pronto subiré más contenido. Así que espérenlo con ansias, y nos vemos la próxima vez que era de Cerebro de Hodius. Cerebro de Hodius.